Néstor Rojo Inmobiliarias tiene presencia en la zona sur, específicamente en la localidad de Avellaneda, desde hace más de tres décadas. Una firma comprometida con cada uno de sus clientes, brindando un servicio integral, participando en la construcción de distintos emprendimientos. Hoy el público en general cuenta con el profesionalismo y la idoneidad de gente que está comprometida con el rubro, de profesionales del sector inmobiliario que han marcado desde siempre una trayectoria y un buen nombre. Gracias por ver el video. Nos encontramos en la localidad de Avellaneda, visitando Néstor Rojo Inmobiliaria. Vamos a hablar con su titular, corredor público. Néstor Rojo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar aquí. Una empresa que tiene ya 35 años de presencia. Efectivamente, sí. ¿Y que ha visto todo lo que era Avellaneda en su momento? Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Más bueno que malo. Sí, sí, sí. Vamos a ser optimistas. ¿Participando en la construcción desde el tiempo del inicio o fue vosotros? Sí, sí. Desde el tiempo del inicio abrimos paralelamente y hicimos el primer edificio, en la calle España. Después hicimos seis o siete más. Pocas buenas y malas, ¿no es cierto? Pero la verdad que el ladrillo no te defrauda. Siempre le gana al dólar está incluso. Un departamento de dos ambientes a estrenar. En el año 83 valía 10.000 dólares. Exactamente, tal cual. Lo recuerdo, lo recuerdo muy bien. Entonces, si te pones a pensar, hay veces hay gente que dice, yo no le apuesto al ladrillo, a los departamentos le apuesto al dólar. Y sí, la única contra que tenés es que no tenés la disponibilidad. El dólar tenés la disponibilidad, pero el ladrillo históricamente siempre, siempre le ganó al dólar. Pero los argentinos nos inclinamos a la inversión de ladrillo, en lo general. Sí, sí. Cuando vienen estos problemas, estas crisis como la que estamos viviendo ahora, desaparece el inversor. Nosotros hoy por hoy estamos trabajando, menos que antes, pero estamos trabajando con la necesidad. Por ejemplo, la necesidad de aquella familia, o sobre todo jóvenes, que viven en un dos ambiente, nació el segundo chico y ya no lo pueden mantener más. Entonces, buscan entre familiares, entre ahorro, entre lo que sea, venden el dos ambiente y se van a un tres ambiente. Eso le llamamos necesidad. ¿Cuánto ayudó lo que fue el crédito hipotecario, que hasta hace menos de un año estuvo presente? Sí, efectivamente. Eso ayudó. Ayudó no para el 100% como pasa en otro país, pero ayudó para la diferencia, ¿no es cierto? Claro, claro. La clase media a esa diferencia no llegaba por años. No llegaba por años y ayudó ese crédito. Y el UBA también. El UBA, dentro de todo, fue un crédito que el que lo aprovechó todo hace un momento, hizo buen negocio. Porque si bien eran créditos enfocados para los que alquilaban, y dice hoy la cuota... Sí, pero también te hubiera aumentado el alquiler. Entonces, que va de la mano. Ahora, Néstor, ¿mucha gente de ser inquilino pasó a ser propietario gracias a los créditos? Gracias. Sobre todo gracias al UBA. Claro. Al crédito UBA. Porque si un alquiler valía en aquel momento 10.000 pesos, tendría que pagar 12 o 13.000, empezaba a pagar. Está bien, ahora aumentó, pero también le hubiera aumentado el alquiler. Exactamente. Y en definitiva la inflación en este país, ¿no? Que es un karma que vivimos desde siempre. Uno termina en la cuota pagando menos y tal vez mucho menos que el alquiler. Sí, sí, efectivamente. Es así. ¿Cómo están los alquileres hoy? Mira, los alquileres, con respeto a lo que comentaron todas las demás cosas, no acompañó a la inflación porque se trata de negociar. La gente, el propietario, entiende lo que se está viviendo y se le hace muy difícil al inquilino pagar las expensas, pagar los servicios, pagar el alquiler. Vienen a diario, tenemos ese problema con gente y hoy los propietarios tienden en general no en particular, en general tienden a negociarlo, a entender la situación. No solo en el alquiler de viviendas, sino también en el alquiler de locales. Los locales hoy en día son todos renegociables nuevamente el alquiler o por lo menos no tienen actualización porque los propietarios entienden la situación que se está viviendo. Vemos muchos locales vacíos, ¿no? En diferentes lugares y distintas localidades. Sí, sí, sí. Que si, yo digo, si el propietario y el inquilino hoy no se ponen de acuerdo, es... Los grandes inversores que tienen muchos locales están todos a la baja porque entienden la situación. Claro. Néstor, esta nueva ley de alquileres que está implementada y no, que hacemos un paso para adelante y tal vez dos para atrás, no es beneficiosa ni para ustedes, ni para los inquilinos, ni siquiera para los propietarios. La historia marca que cada vez que tocaron la ley de alquileres fue para perjudicar a alguien. Sí. Si uno tiene un negocio y te suben los impuestos y encima el gobierno dice que no le podemos cobrar honorarios a los inquilinos, vamos mal porque ¿cómo producimos ese dinero para pagar los impuestos, los alquileres y demás? Cada vez que se tocaron... De última, el propietario es el que pone el número. Si lo que vale 10 le va a decir, bueno, está bien, yo pago todo y vale 20. Y entonces perjudica, indirectamente está perjudicando al inquilino, ¿no es cierto? Y al profesional inmobiliario, ¿no? Por supuesto, por supuesto, es una cosa que yo no creo que salga y si sale va a perjudicar a las partes. Sí, lamentablemente sí. ¿Cómo estamos en la actualidad con respecto a la compra y venta, a la comercialización? Te vuelvo a repetir, nosotros estamos trabajando, pero operaciones que desapareció del mercado el inversor. Sí. Y sí, porque hoy cualquier departamento de los ambientes vale en un margen entre 100 y 120 mil dólares. Y bueno, eso la gente hoy va a hacer un plazo fijo y va al banco y gana muchísimo más. Sinceramente estamos trabajando con lo que te dije antes, con la necesidad de la gente. El tema de la vivienda no es más como cuando yo era chico, que a lo mejor 3, 4 generaciones vivían en la misma propiedad, en la misma casa. Hoy cambió eso, cuando una familia grande se casan los hijos, se van, lo vende y se uno más chico. Y eso no pasaba antes. No, antes todos en la misma casa tenían su lugar y hoy cada uno necesita. Los mercados van cambiando y el mercado inmobiliario no nos agenó a eso, ¿no es cierto? Claro. Néstor, Avellaneda ha crecido mucho para arriba, ¿no? En lo que es la propiedad horizontal. Y ustedes tuvieron mucho que ver. Si podés hacer un detalle de lo que es el cambio, desde que vos comenzaste al día de hoy, ¿qué podemos decir? Porque Avellaneda se busca mucho como un lugar para vivir, sobre todo por la cercanía a lo que es Puerto Madero y a lo que es Capital Federal. Efectivamente. Lo que pasa es que Avellaneda está más cerca del microcentro que la mayoría de los barrios de Capital Federal. Por ejemplo, ponés Devoto, ponés Lugano. Avellaneda estamos acá al toque. Motivo por el cual a lo mejor, por ejemplo, restaurantes no funcionan porque tenemos Capital acá a 10 cuadras. Claro. Avellaneda, hablamos de clase media para vivir, es ideal para gente que trabaja en el microcentro. Sin duda. Está mucho más cerca. Sí, está a 10 minutos con un colectivo. ¿Es un lugar que se elige para vivir? ¿Ha crecido mucho y deliciamente en todo lo que es la parte comercial? Sí, ha crecido, pero no tanto porque en su momento hicieron un shopping acá. Sí. Alto Avellaneda. Alto Avellaneda, correcto, donde bueno, eso le restó a la parte comercial mucho. Pero zona bancaria, sigue existiendo, muchas empresas de telefonía. Y en cuanto a lo que es seguridad, iluminarias también ha crecido mucho. Sí, iluminarias sí, creció mucho. La verdad hubo un cambio importante. Seguridad y padecemos el mal que padecen todos los barrios, ¿no? Sí, hay barrios que están más afectados. Efectivamente. No es tanto como los que escucho en otros barrios, pero la inseguridad es un problema, yo te diría, del país. Claro. Néstor, ¿están en un nuevo emprendimiento ubicado en un nuevo emprendimiento ubicado en un nuevo emprendimiento ubicado en un nuevo emprendimiento? Sí, que bueno, están en pleno, en plena obra y en pleno crecimiento, que si bien lo vamos a hablar en una nota posterior, pero creo que hagamos una introducción. Nosotros, la empresa le compró a Irsa 130 hectáreas pegada al country Abril, donde hace 5 o 6 años estamos desarrollando un country con 700 terrenos, departamentos y un hotel. Dentro del hotel 5 estrellas. Hay dos canchas de polo y los terrenos están prácticamente vendidos, quedaron 10% por vender y departamentos también. También estamos entregando y en plena etapa de construcción de más departamentos, que ya lo van a ver cuando hagamos la nota allá en Greenville, Polo y Resor. Muy bien. También cuando hablamos de esa localidad, hablamos de un lugar que la gente busca para vivir por un cambio en calidad de vida y por la cercanía. Hay muchos parques industriales que se han instalado y bueno, nos dan la posibilidad de estar cerca del trabajo. La principal motivo es que en auto, obviamente, y por la autopista, en 20 minutos estás en Puerto Madero, en el microcentro, 25 minutos. Eso es lo principal para vivir en un country en esta zona. ¿Qué pasa? Antiguamente existían los departamentos, la gente vivía en departamento, o en capital, o en Avellaneda, o donde sea, y tenía una casa de fin de semana. Hoy una casa en un country unió esas dos cosas, ¿no es cierto? Viven, no lo tienen de fin de semana y mantienen una sola casa. Bueno, y la seguridad después, eso fue lo que más influyó para la venta, ¿no? Sin duda. Mucha gente eligió por un cambio de calidad de vida, por la seguridad. Sí, efectivamente. Por esto, ¿no? Una cuestión económica de poder adquisitivo. Efectivamente. La cantidad de country en la zona sur que se están desarrollando es impresionante. De la autopista hasta incluso para el lado del río. Néstor, si tendrías que hacer un recuento de toda esta trayectoria, de esta vida junto a todo lo que es el rubro inmobiliario, ¿cuál es el balance? El balance realmente es positivo. Realmente la gente nos respondió. A veces viene gente que hace 20 años, 25 años le vendimos un departamento y vos no te acordás de la cara, pero obviamente que la gente se acuerda. Y realmente es positivo, es positivo. Yo siempre le digo a mis empleados que cada operación que se firma, que tengan mucho cuidado con cómo la tratan, porque para la mayoría de la gente es la principal operación que va a hacer en su vida. Y nosotros, para nosotros es algo normal. Y no es normal para la gente. Y eso la gente lo reconoce. Siempre nos fijamos mucho en eso. Y me imagino que tendrás las generaciones de los que te compraron en algún momento. Sí, sí. Vienen los hijos de, ¿se acuerda usted? Sí, de, ah, sí, ¿cómo nos voy a acordar? Es normal eso. Eso es normal. Y eso te habla de una trayectoria que busque hacer las cosas bien en materia inmobiliaria. A vos, para andar bien, tiene que ser a través del tiempo. Si querés hacer dinero en una inmobiliaria en poco tiempo, no pongas una inmobiliaria. Exactamente. Muy bien. Néstor, fue un gusto que nos hayas recibido. Que seas parte de nuestro programa. Somos protagonistas que está tan dedicado al sector inmobiliario. Y en algún punto consideramos que estar al lado de ustedes es bueno. Porque cuando uno maneja una empresa con su propio apellido, es el mejor homenaje que se puede hacer a sí mismo, ¿no? Coincidimos. Cuando pones tu nombre y tu apellido, tienes que ser doblemente responsable. Exacto. Gracias, Néstor. No, gracias a ustedes por la cita. Buenas noches. Gracias. Néstor Rojo Inmobiliarias, Avenida Mi 3 790 Avellaneda, teléfono 4201-0862.